Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a EUROTESIMOITOS2 Aquí estoy, en Rusia, ¿vale? Estoy en Rusia y me voy a Sofía, ¿vale? De Rusia a Sofía Llevamos Chuche otra vez, ¿vale? En la carga que encontramos la otra vez Y nada, pues, vamos para allá Viajecito, cortito, no es un viaje muy largo Es bueno, 287 kilómetros, 5 horas y 3 minutos Y nos pagan 400, 400 no, 14.160 euros Pues nada, vámonos para allá Y tenemos 79.897 euros en el banco No tenemos ninguna deuda, de momento Y nada, vámonos Gira a la izquierda Tengo un 2% de daño, que creo que son las ruedas Creo que son el desgaste de las ruedas Te lo digo yo, lo que es Pero creo que son las ruedas, ¿eh? Evidentemente, ah, un 3% Vale Vamos a desgaste de las ruedas Hay que reparar las ruedas y punto Bueno, se puede que se va a ir conduciendo Aunque tenga ruedas desgastadas ¿Ventando ropas al camión? Lo que pasa es que creo que está hecho Que si vas desgastando mucho la ruedas Llega un momento que no te dé casi extracción No sé si pincharás Creo que no Porque no está hecho para que pinches Pero... Ah, bueno, no Es que como he visto esto aquí Digo, a lo mejor te ha cortado A lo mejor hay un cruce Pero no, no hay un cruce Y eso, estamos en el puerto Vale, ahí está, Ruse De Ruse a Sofía Vámonos Bien, veamos No puedo salir Sin problemas, ninguna Muy bien, para ahora sí Camilo a Sofía Y vamos a la empresa Es una empresa Con nombre ruso O como sea No sé lo que pone Creo que es la misma empresa Creo que es la misma Vale Pero no te lo hago cierto Creo que es la misma Que la otra vez Que puede ser Vale, no lo sé Mantente a la derecha Por aquí Que pone ahí Ahí no pone nada Vamos a acelerar aquí un poquito Podemos seguir a 60 No voy a esa velocidad 60 Uy, 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 uy Aquí no Aquí sí Ahí ese trámite Eso es de 50 Ese es Estamos donde te denuncian Vale, salimos de Ruse Y arrumba Sofía Me quedo aquí Y disfrutemos de viaje Venlo ahí Estas cartelas que son de 70 Estos pejas de choche son de 20 toneladas Bueno, 20 y pico Vale, ahí No son 20 23 Bueno, son 23 toneladas Pero no son 23 toneladas justas Pepe ahí Veintitrés 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 mil Ciento y algo Veintitrés mil Quinientos y algo Vale Este preparado para girar a la derecha Depende No son 23 mil Justos Gira a la derecha Aquí Vale, cuando llegamos a Sofía Si hay un taller Hay que reparar el camión Estamos, reparamos Y seguimos Bueno, este Como sabemos de Ruse Ruse y Sofía Son dos viajes Así que nos contarían dos Y tendríamos Espérate ¿Cuántos tendríamos? Creo que son He hecho 12 Estos sean 13 y 14 Serían, ¿no? Si no me equivoco Sí Sería el viaje 13 Y 14 Abo Que es Ruse, Sofía Pues para allá que vamos Esta empresa Ahí en nombre Esa empresa La misma Me lleva el pimiento morro O la calabaza No sé lo que parece Un pimiento Un pimiento morro Ahí está Pimiento rojo Una ñora Estas carreteritas son así como Secundarias Mola Mola Ahí me meto por aquí Voy a 65, ¿vale? El máximo son 70 Continúe en la derecha Y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Vale, supongo aquí habrá que aminorar Mira, hay un taller Lo que no sé es si podré entrar al taller ¿Puedo entrar al taller? Entra por aquí Creo que el taller está por aquí Muy bien Tú busca, busca, Roberto Tú busca la ruta Que yo me meto en el taller Eso tal Nos reparamos Nos pide de paso A ver, ¿dónde está? Ajá Aquí está Estoy preparado para girar a la izquierda Ábreme la puerta Exactamente Giro a la izquierda Te da vuelta Quieto Entremos Vamos a reparar el camión Ya que estamos aquí Preparemos Ole Oye, ¿ya aquí estoy? Estoy aquí dentro Voy a mejorar No voy a turnar el camión Solamente voy a ponerle más motor Motor Tenemos este Vamos a poner 700 caballos Baja las mercancías típicas Un poquito Creo que eso da igual, ¿no? Vale, esto está al máximo Que es esta 12 velocidades Más retarde Pues le ponemos este La única diferencia que hay Entre estos Que es de un modo Y estos Es que cambian A ver Aquí pone Creo que se pone aquí Aquí 700 Pues si tú pones este No está puesto El único que Sé que puedes quitar Es 700 Que pone en el lado Nada más ¿Cuánto vale esto? Ah, mira Es 9.762 Confirma Ya está Ya está A tu casa Vamos aquí Vamos a poner Todo bien Porque ya Ponerle un motor Ya todos Se cuajeringa Disfruta del viaje Muy bien Vamos a ver Muy bien Vamos Ya estamos ahí Un otro Super mega camión Ya Reciendo caballos De potencia Recomputando Claro, pues si Podemos ir por aquí Gira a la izquierda Exactamente A la gira a la izquierda A ver, ¿es así? Ah, sí Estoy preparado Para girar A la izquierda Claro Si puedo ir por aquí ¿Para qué vamos Calentando la cabeza? ¿Ves? Está todo pensado Estoy preparado Para girar A la derecha Ahí está Ahí está Gira a la derecha Muy bien Pues por aquí Me voy yo Vale Me voy a decir Reto Pues sigue Por aquí No se ve nada No sé Si viene alguien Por ahí o no Pero bueno Porque está el seto Pero bueno Da igual Nosotros por aquí Ah, pues mira Ahí están estos cables Por aquí Aquí va un tranvía No creo ¿No? A lo mejor son cables De alta tensión Lo que hay ahí A izquierda Bueno Estoy preparado Para girar A la izquierda ¿Ves los postes De la izquierda? ¿Ves los cables? Gira A la izquierda No creo Que sea de un tranvía Si no hay No se ve Además son postes De alta tensión Esté preparado Para girar A la derecha Son así Aquí Gira A la derecha Ay, ya Perdón Aquí Continúe A la izquierda Y vuelva A girar A la izquierda Muy bien Pues A la izquierda Que nos vamos Gira A la izquierda Vale Pues mira Ah, va rápido Va rápido Los emáforos Llegamos justo a tiempo Bien Bien Pues por aquí Nos quedan 208 kilómetros Ahora mismo Estamos en casco urbano Lo que me parece Está así Porque hay escuelas Por lo que es un barrio Barrio El semáforo El semáforo Un barrio de estos Donde hay muchas casitas Donde hay vida Aunque no he visto Mucho movimiento Por aquí De gente Vamos a las 7 y media De la mañana Supongo que El mundo Estará durmiendo Solo los autónomos Trabajamos Eso Los barrios Estos residenciales También me intenté Por estas sonidas Vaya recta Ok Bueno La fragoneta Ah, bueno Puedo salir Puedo salir Puedo salir Hay otro juego Que subió hace tiempo Bastante tiempo Que se llama Logistics Logistics No sé qué Vale Es un juego De logística Podés comprar Coches Fulgonetas Remorques Tenemos que para Lo que son para coches O para furgonetas Un camión De acuerdo Y tienes que llevar cargos Vale Pero están dentro De una zona Como El mapa es mucho Más pequeño Es como una zona urbana Y está Está bastante chulo Es interesante No es un juego Como esto Vale Pero Este tenido Lo mismo Lo subo algún día Para ver la DLC Que han metido Una buena DLC No es una DLC Es una UD Que han metido Que ha añadido Un montón más De mapa Un montón más De cosas Y Bueno Para subirlo He entendido Se llama Logistics Track Logistics Trunk Vale Se llamaba Así No me acuerdo Bien Es un juego De transportista Pero lo chulo Pero lo chulo Del juego Es que tú Empezar mejor Con una furgoneta Con un coche Muy básico Porque eso Es un coche En un camión Y tendrás que cargar Las cajas Con una Cervi O cargarlas a mano O lo que sea Vale Luego podías Cada vez Llevar mejor Mejor maquinaria Y Y así Vas progresando Vale Luego que llegas A comprarme un camión Y tienes tú Que cargar La mercancía Y también La mercancía Se deteriora Y Se va muy rápido Dase un golpe Y se va deteriorando Lo que pasa es que Es un juego Muy Lo que son Los coches La inteligencia Esta artificial Todo lo que es El entorno Es A ver Es muy básico Porque el estudio Es pequeñito ¿Vale? Un estudio Pequeño Pero está bien Es entretenido Y se llama Si creo que Es Logistics Track Se llama Vale Por aquí Tengo que hacer Paso No viene nadie Vamos a salir Vamos a salir Sin problemas Vale 152 kilómetros Está guay Esta zona Me gusta Que tengas que girar No es una autopista Es todo el resto Para adelante No, no, no Son cosas Como esta Tiene algún trámite De autopista Que va un poquito Más rápido Pero poco más Esto es todo A 70 Este preparado Para girar A la derecha Gira a la derecha Pon ahí Con Love Do En PP A saber Cosas belgas No, no Cosas búlgaras No las teneríamos Iba a decir Vergas Cosas de aquí Cosas de este País Nosotros continuamos No nos importa Nosotros lo importante Es dejar las chuchas En su sitio El resto El resto Da igual Yo llegando allí Que me pague El jefe Por mi vale El cliente Pagándome a mi Era igual Haciendo una obra ahí Uy, también tengo Hay una serie también Que es de Que es de un juego Que es de un Construir simulator Vale Que es un Constructor Vale Y empieza Y empieza Haciendo pequeñas Construcciones Hasta que termina Haciendo cosas Muy grandes Y eso lleva Grúas Lleva Excavadoras Marcas Oficiales Está muy chulo Pasa que es un juego Es largo Es lento Un juego lento Para construir una cosa Te tiran la vida Pero bueno Está hecho con esa idea Está hecho de que Venga Tengo que traerme Tanto material de esto Te lo traes Lo pones Vuelves a irte Me hace falta una grúa Para levantar esto Y hacer lo otro Va por la grúa Me hace falta Cemento Y tal Va con la Con la Hormigonera Cambio a hormigonera Con la cuba de hormigón Llena de hormigón Y te lo llevas A la zona de construcción Y así vas Que tengo que hacer Un agujero aquí En el suelo Con tu excavadora Sacas toda la tierra Y andando Está muy chulo Ahora es un juego Es tedioso Es repetitivo Pero bueno No pasa nada Si te gustan los simuladores Como a mí Como no tienes prisa A ti te ha contratado Para hacer la obra Lo estáis haciendo la obra No hay prisa ninguna No sé si había una obra Que si tenía un tiempo Pero creo que no Creo que no era Tiempo no había Era por Era por No era por tiempo ¿Por qué era? Bueno jefe Por Dios No me da cuello No me da cuello Esta gente No me da cuello No me da cuello Pues me da igual ¿Dónde está? Lo atropello Freno de golpe Que se come el camión 660 euros Me cago en 10 No puede ser No puede ser Y es porque Tengo mucho dinero En la cuenta del banco Y ellos lo huelen Lo huelen Y dicen Ah Ahí te hay que poner A 142 A 142 Que está baratito aquí Es combustible los caminos estos llevarán a blue supongo que si no porque creo que este camión sí porque ahí está veis ahí que tiene como un como un tapón azul no sé si será el depósito del no porque hay otro sí sí lleva blue es ese depósito de blue creo y este es el depósito del de 10 el segundo esta forma tengo el sello de clase b de cualquier ciudad ya no sé con las cosas de la contaminación ya no sé si podré podría entrar no pasa nada le pongo otro sello que es ese que veía aquí arriba ese que es de un mod que añade que puedes ponerle los sí lo que son que sea el abc al padre de tener que lo que tienen todo la punta no hay nadie por la calle estoy dando cuenta de que esta zona no hay nadie en la calle nadie es hay alguna zona cuando van a la zonas de descarga y descarga sí que hay obreros y está alguna alguna personita pero aquí no hay nadie está en las calles vacías no hay nadie a parar autobús no no sin vida ahora sin vida hay alguna zona que si tiene algo más de vida pero yo que sí vale ahora por donde vamos por equipo y vamos por aquí vale pues salimos de aquí ya está ya hemos salido bueno no a tenemos veamos el límite no es ese cos lo doy cos lo doy para que ya podemos ir a 70 bueno queda 64 kilómetros vale o queda mucho un poco peligroso a nosotros son cultivo aquí a la izquierda había un cultivo de hecho tiene muchos detalles en las zonas de muchos detalles lo que pasa es que no hay tanto no ponemos a lo mejor los npc que van andando a lo mejor no te lo ponen tan a menudo a lo mejor hay algunas zonas muy muy específicas pero bueno tampoco da igual me ha llamado la atención eso que no digo no hay nadie que va a ser toda la zona no no ni un alma pero bueno además adelante tengo que hacer a la izquierda esté preparado para girar a la izquierda muy bien vamos a dar un poquito más para delante migui por dios no tengas miedo que no te comes a la izquierda y para que para que para que para que Ok, esta es otra ciudad, bueno, está, sí, otro sitio, otra zona, uy, hay un edificio muy extraño, vale, estamos llegando ya a 22 kilómetros, estamos justamente ahí. Bueno, falta un poquito, pero vamos, estamos llegando, paciencia, ya queda poco, seguimos restos, restos como balas, como flechas, como velas, como tú quieras llamarlo, es para papá, el Patricio va loco, el Patricio va dando de vueltas. Yo voy a 50, eh. Estoy a 60, pero voy a 50, vale, estamos llegando ya. Esté preparado para girar a la derecha. Vale. Gire a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Muy bien. Pues no, espérate. Gira a la derecha. Mira que se le damos la policía. Pero tampoco pasa nada. Veis, es la misma, es la de la añora. Ahí. ¿No veis el logo? Bueno, es un pimiento, una añora, un pimiento morrón. Es una añora. Y ya está, punto. Añoras son típicas de aquí de Murcia. Es un pimiento que es, su nombre es Ñora. O no es un pimiento morrón. Aquí no hay Ñoras. Estamos en Bulgaria, aquí no hay Ñoras. Está guapo el logo. Es que en esta zona han cambiado los logos. Son empresas que son de aquí, de esta zona nada más. ¿Dónde está? ¿Es este? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿No le da que sí? ¿No le da yo que sí? ¿O no es que ha sido una locura que me ha pasado a mí por la cabeza? ¿No le da yo que sí? Sí, sí, claro. ¿Dónde está el aparcamiento? ¿El aparcamiento? ¿Dónde está? ¿No sale? ¡Ah! ¡Que está! ¡Al otro lado! ¡Dónde está el aparcamiento! ¡Por Dios! ¡Está aquí al otro lado! ¡No sale! ¡Digo! ¡Se ha bubeado esto! ¡Se ha vuelto loco! ¡No, no, no! ¡No! 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 vedere dónde estás. ¡Eso sí que es verdad! Pensaba que se aparcaba aquí detrás, pero no. No, no, no. O pasa nada. No, no. Ya está. Ya está. Ya. ¡Lo que me pido muy rápido! no hay de a los ladrillos por pazuca quieto ¡Ole! Instructor Instructor ¿Qué ponemos? pero esto un 30 por un 35 esto de esto de entregas a tiempo entregas a tiempo eso después tú aplica ponerme primero el otro vale tenemos cositas en los remorques remorqueque y también para el camión mion a ver tirsa no tienes no me interesa estándar aquí es donde están los estándares lo que sale de los estándares también se va a poner a otro camión a otro remorque vale no está hecha si el fijado termo de modos ya vale ya hecha si doy doble eje así doli lo deje largo separado vale topar ya dobles qué barbaridad y quedamos aquí a pensar a ver lo que lo que tiene para nosotros luego más adelante cuando vayamos a ampliar la empresa que tenemos que ampliarla vale para pagar madrid en chi podemos optar por que hay todo el volvo se te dio 50 de 750 vamos un motor mucho más potente pero nada igual igual no va a ser nada si con sus testigos cabellos también tengo bastante fui teniendo 50 ya ves pues nada vamos a dejarlo vamos a ver lo que tiene esta empresa antes de irnos vamos a ver lo que tiene esta empresa para nosotros que no interesa no que haya un solo viaje el último viaje y vamos a hacer de esta empresa ver lo que tiene para nosotros si no nos interesa nada pues bueno vamos y esta esta ha sido sofía no hemos 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 ido de rusia o apuntarlo vale rusia y sofía vale tengo ahí apuntadito lo que no había apuntado me gusta apuntarlo vale a ver lo que tiene está esta empresa para nosotros ahora que tiene para nosotros loco tratamos sofía todo es a noruega no hombre se puede hacer un viaje ahí súper súper cheto como último viaje pero no vamos a hacer un viaje más cortito vale más cortito en largo tampoco si encontramos algo claro que como el todo había velgrado el día del grado ya ha estado yo siempre quedado si estado y aquí no vamos a tener nada tenemos que irnos aquí que son 11 horas luego de viaje y aquí centeno no avisar también hemos estado pues me parece que me parece que no tenemos nada y no tenemos nada ya tendríamos que irnos aquí súper lejos ya list austria es que son 16 horas de viaje donde es esto francia rené es bueno no 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 y ya esto que es ver vergen que es en noruega no 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 hombre no pues nada pues no estamos en un pozo aquí no tenemos nada no tenemos nada aquí pues nada pues tendremos que seguir buscando a ver si encontramos alguna empresa por esta zona que tiene algo para nosotros esta no tiene pero seguro que aquí encontramos en sofía a algo para el último viaje el último que será a donde a donde sea pero va a ser el último ya desbloquearemos lo que es ya la recompensa que te dan para terminar el el evento de black to the sea vale así que nada lo dejamos se ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos y